Buenas tardes, queridos amigos, queridos profesores. Yo soy Fernando Pastor, soy el director de Relaciones Institucionales de la Fundación Bancaria La Caixa. Es un gran placer darles la bienvenida a CaixaForum, a este centro social y cultural. Más bien hoy utilizamos primero la acepción de social antes que la de cultural. En este espacio y en otros que dispone este magnífico centro, pues llevamos a cabo muchas actividades, tanto de divulgación científica como también de altavoz para muchas entidades, la mayoría de ellas pequeñas. Intentar difundir su mensaje, que en definitiva lo hacen para mejorar cada día la sociedad. Esta tarde se inicia el ciclo con titulado Desigualdad, mucho más que una crisis que ha elaborado el profesor Luis Ayala, también con la inestimable participación y colaboración y organización del Colegio Libre de Méritos. Y es un gran placer que nuevamente que esta casa albergue estos debates y estas conferencias que nos congregarán aquí durante todos los martes, una vez al mes, en martes en enero, en febrero, en marzo. No, perdón. Es enero, marzo, cada día. Ah, pues perdón. Entonces… Bueno, los martes de todos los meses hasta el mes de mayo. Bueno, yo quería, nada, muy brevemente comentarles que la obra social de la Caixa del año pasado, como primera fundación, que lo es de España, y la tercera fundación, por presupuesto, de todo el mundo, pues pudo llevar a cabo una gran cantidad de acciones que, ahora que empezamos el año, pues tratamos de resumir lo acontecido en el último año, en el año 2015, en el que fue por séptimo año consecutivo la dotación presupuestaria fue de 500 millones, que también está ya aprobada para este año de 2016. Y pudimos abordar la atención de 60.000 niños en riesgo de exclusión, se crearon 23.000 empleos para personas con especial dificultad en su acceso, se destinaron 30.000 viviendas sociales en régimen de alquiler, capacidades económicas, 800.000 personas mayores fueron beneficiarios de actividades en todos los centros sociales, culturales y centros de las personas mayores que tiene la obra social en toda España, y 18.000 enfermos avanzados, pues pudieron morir en paz y tranquilamente, gracias al apoyo psicosocial que les prestó la obra social de la Caixa. Bueno, es un pequeño resumen de la actividad del año pasado, y una actividad que hacemos gracias, indudablemente, a la colaboración y a la implicación de todos los clientes y accionistas de esta casa, que en su día fue una caja de ahorros y hoy ya es un moderno banco, y que sigue teniendo a la obra social como su fin último y como la razón de ser de la entidad. Bien, yo no quiero interrumpir más, únicamente me gustaría, pues, dar unas pequeñas notas biográficas del profesor Luis Ayala, que con su permiso, ha sido doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense Madrid, es catedrático de Economía en la Universidad Rey Juan Carlos, ha sido subdirector general del Instituto de Estudios Fiscales. Su labor, investigadora, se ha centrado en el estudio de la distribución de la renta, en la política social y el mercado de trabajo. Es autor de varios libros y artículos en revistas nacionales e internacionales, y, como les decía, es quien ha elaborado el sensacional programa de este ciclo. Antes también de que comience, como tal, me gustaría llamar a don Álvaro Delgado Gal, que creo que va a dar unas pequeñas palabras. Muchas gracias. Perdón, ante todo, por mi gaf confundiendo meses con parejas de meses, pero, en fin, atravieso una fase turbulenta y donable para estar tan implicado en este ciclo. De hecho, soy secretario general del Colegio de Libre de Méritos. El ciclo que se inicia hoy lo organiza el Colegio con la inestimable ayuda de la Fundación La Caixa. Y me gustaría, en muy pocas palabras, explicarles qué pretendemos a lo largo de las cinco sesiones de debate que comienzan justo hoy. Lo que pretendemos, sobre todo, que, y, por supuesto, no hay ninguna idea preconcebida, el debate es abierto entre gente enormemente autorizada sobre la materia. Luis Ayala, el que será moderador permanente a lo largo de los debates, ha estudiado mucho el asunto de la desigualdad y es una persona que reunirá su condición de moderador y de persona razonable, su condición de autoridad. Por supuesto, José Antonio Alonso y Alfonso Novales son también autoridades en la materia, los serán, y Emilio Antiveros, los serán quienes les suceden. Lo que queremos es, esencialmente, dos cosas. Que, repito, no es mantener tesis que están abiertas y sobre las que no hemos convenido ninguna opinión. En primer lugar, queremos que se sepa que la desigualdad es un problema muy complicado. Es complicado medirla, es complicado comprender y analizar sus causas. Pero, sin embargo, es un hecho que no se puede negar, que afecta al bienestar de mucha gente y, desde luego, a la salud de los sistemas democráticos. El hecho es magno, pero su análisis es complejo. Esto me lleva al segundo punto. En este momento, cabalgamos a lomos de simplificaciones inevitables en el mundo del periodismo y de la política. Nos limitamos a constatar que es mayor el número de gente que se sitúa en las rentas bajas y que, en términos relativos, con relación a la renta existente, está mejor que antes y nada más. Y a protestar contra ese hecho que, desde luego, es preocupante. Pero nosotros no queremos redundar en lugares comunes instalados y simplificadores, sino en aproximarnos en la medida de lo posible. Cuando digo en la medida posible, digo que no es fácil hacerlo, a la verdad. Creemos que la verdad es útil. Primero, porque no oscurecen y tergiversan los problemas. Segundo, porque, conocida con cierta precisión, permite que los lemas partidarios, los enfrentamientos automáticos, las ideas preconcebidas que sirven para embestirse unos contra otros, se conviertan en cuestiones mucho más concretas que, con frecuencia, se pueden abordar sin, haciendo abstracción del prejuicio ideológico partidario. Por lo tanto, en ese sentido, la verdad es sana. Y la idea de estos cinco debates es que conozcamos y obtengamos una mayor claridad sobre su naturaleza. Hoy es el debate inaugural. Se situará la desigualdad en su contexto internacional. Será interesante ver en qué medida precede a la crisis, probablemente en medida apreciable. Y se irán sentando algunos de los términos que vayan gobernando el debate en jornadas sucesivas. Las dos siguientes sesiones estarán dedicadas, como pueden ustedes constatar, al caso estricto, sobre todo al caso español, que no se puede separar del caso internacional, pero que ofrece sus ritmos y sus peculiaridades, donde se hablará no solo en términos económicos, sino también de mercado de trabajo y sociales. El cuarto debate abordará el problema de las clases medias, sin duda castigadas seguramente después de los últimos años, pero que no han desaparecido o no han desaparecido en los términos dramáticos que con frecuencia se han manejado en publicaciones de urgencia. Será una sesión más dominada por sociólogos, la cuarta, que por economistas, aunque habrá también economistas. Y en la quinta, que tendrá un carácter de tipo más especulativo, más filosófico, se discutirá sobre qué significa la desigualdad, evitando preguntas, respuestas simples, como que la desigualdad es científicamente mala. Probablemente la desigualdad es muy mala en ciertos contextos y más allá de ciertas dimensiones, pero probablemente también es en buena medida inevitable. En todo caso, los debatientes llegaran a sus propias conclusiones. Hace un momento, Emilio Antiveros, estábamos hablando, echaba de menos, pero creo que surgirá inevitablemente no solo un diagnóstico sobre la desigualdad, sino una reflexión sobre sus consecuencias, y seguro que empezará a surgir a partir de este debate en sí. Dicho esto, me retiro para sumarme a ustedes y escuchar el debate en sí. Muchas gracias. Bien, pues vamos a empezar este primer debate y quería lo primero dar las gracias al Colegio Libre de Méritos, no solo por invitarme en el plano personal, sino por animarse a organizar este ciclo tan interesantísimo, diría, porque pocos temas hay hoy tan cruciales y tan significativos para una sociedad como la nuestra, pero, en cualquier caso, para cualquier sociedad. La desigualdad es un desafío entenderla bien, comprenderla, medirla y, sobre todo, discutirla, que es para lo que estamos aquí. Como punto de arranque, no sé si de manera afortunada quería empezar contando una anécdota. En un encuentro, en unas jornadas sobre la crisis, tuve que hablar sobre el impacto de la crisis en la desigualdad. Y, al acabar, se acercó un profesor, un amigo que no veía desde hace tiempo, y me dijo, hombre, estáis de suerte, ¿no? Por fin está de moda vuestro tema. Entonces, eso produjo en mí una sensación bastante, vamos a decir, ambivalente, pero creo que refleja muy bien lo que puede ser el punto de debate en el día de hoy, ¿no? Bueno, muchas veces hay, en una corriente muy amplia, de los analistas de la realidad social, se interpreta que la desigualdad es, sobre todo, un fenómeno muy ligado a la crisis actual. Como se puede ver, el título de este ciclo de debates es La desigualdad, mucho más que una crisis. La desigualdad ha crecido en varios países que llamamos ricos, en algunos casos desde los años 70, desde los años 80, desde los años 90, prácticamente, si miramos con datos comparables los indicadores básicos de desigualdad, casi todos los países exaltos en el año 2008-2010 que en el año 85. Debido a muchas causas que vamos a discutir con profundidad, grandes procesos demográficos, sociales, económicos, institucionales, ¿no? Que han hecho que nos replanteemos en los últimos años cuáles son algunos de los estereotipos que hasta ahora manteníamos, ¿no? O, sobre todo, ¿cuál es la relación entre el crecimiento económico y la desigualdad? Es significativo que dos de los informes más conocidos de la OCDE sobre desigualdad precisamente cuestionan ese estereotipo que teníamos tan arraigado hasta fechas más bien recientes, ¿no? Que era que el crecimiento económico arrastraba casi todas las capas de la sociedad. Coloquialmente se decía, una marea alta hace navegar a todos los botes. El primer informe del año 2008 se llamaba Growing Unequal, Creciendo Desigualmente, y posteriormente el siguiente informe se llamaba Seguimos Creciendo Desigualmente, ¿no? Unequal we stand, ¿no? Y eso es así porque hemos ido viendo con los datos debates que en la etapa de bonanza anterior a la crisis en muchos países las rentas de los individuos o hogares que estaban en la cúspide crecieron, incluso en algunos países, de forma desproporcionada, mientras que en muchos países también los salarios o las rentas de los trabajadores con menores de recursos cayeron bastante más que la media. A la vez que en muchos países se observaba también cierto repliegue de las políticas redistributivas, ¿no? La crisis en muchos países ha aumentado todavía más estos problemas, pero no en todos, no en todos. Y ese es un punto que va a estar también presente en el debate de hoy. ¿Qué ha pasado con la desigualdad? ¿Por qué crece? No son muchas las preguntas abiertas y yo creo que tenemos un elenco de presentadores y de participantes en el debate que es excelente, ¿no? Aunque son conocidos, voy a hacer una mínima semblanza de cada uno de ellos. A la izquierda de todo tenemos a José Antonio Alonso, que es catedrático de Economía en la Universidad Complutense, experto en muchas cuestiones en el ámbito de la economía internal de desarrollo, del análisis económico de las instituciones. A su derecha está Alfonso Novales, también catedrático en la misma Universidad Complutense, experto también, diría, es un todoterreno por la calidad de su trabajo en muchas líneas de investigación. Muchos le conocemos por sus análisis cuantitativos, especialmente los ligados a la elaboración de políticas, pero también por sus trabajos y sus discusiones sobre desigualdad. Aquí mismo en este foro, yo no sé hace cuantos años, Alfonso, cuatro o cinco, por ahí, ¿no? Y una serie de lecciones sobre desigualdad, crecimiento económico y desigualdad. Y a mi izquierda tengo a Emilio Antiveros, también muy conocido por todos los aquí presentes, que es catedrático en la Universidad Autónoma, presidente de AFI y un experto conocedor de muchos temas relacionados con la economía internacional, el sistema financiero, las instituciones, los desafíos de la economía actual, ¿no? Y que supongo que muchos estáis de acuerdo conmigo, un especialista en explicar con claridad cuestiones que son muy complejas. Análisis complementarios, trayectorías complementarios, yo creo que son especialmente útiles para dar respuesta a algunos de los interrogantes que vamos a plantear. El esquema del debate es muy sencillo. Fundamentalmente vamos a intentar discernir cuáles son las tendencias de la desigualdad, cuándo convenzaron los problemas, dónde, de qué manera. En segundo lugar, intentaremos profundizar en algunas de sus causas, que tiene más peso para explicarla. En tercer lugar, pues está esa pregunta inevitable de si es la crisis lo que explica más la desigualdad o esos problemas estructurales de fondo. En cuarto lugar, vamos a arriesgarnos a hablar un poco de prospectiva e intentar escrutar cuáles van a ser esas tendencias posibles de la desigualdad. Posteriormente dejaremos un espacio para que los propios participantes planteen sus propias cuestiones y luego se abrirá otro para que los asistentes aquí en la sala, los aquí presentes, puedan hacer sus propias preguntas. El esquema es muy libre. Yo iré lanzando las preguntas y ellos contestarán dando énfasis a aquello que crean que tiene más sentido. Pues me atrevo a lanzar la primera de las preguntas, que yo creo que no puede ser otra casi que realmente sobre las tendencias. ¿Qué está pasando? ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Realmente está aumentando la desigualdad, como se dice? ¿Desde cuándo? Hay mucha gente también que se fija solo en determinados aspectos de la desigualdad y ofrece un panorama distinto de cuando contemplamos toda la desigualdad. Algunos enfatizan más qué está pasando en las rentas más altas, más bajas. Pero la primera pregunta, para ponernos de acuerdo, si es posible, sería para los tres ponentes, es ¿qué podemos decir de las tendencias de la desigualdad? ¿Qué hemos aprendido estos años? Yo creo que con la pregunta vamos a rotar el orden de la intervención y en esta vamos a seguir el estricto criterio alfabético. Entonces, yo creo que puede empezar José Antonio y luego seguimos. Muy bien, muchas gracias. Pues estoy encantado de estar aquí. Agradezco a Luis, al Colegio Libre de Méritos y a la CAISA la invitación. Les felicito poner a debate este tema y estoy encantado de compartir mesa con colegas a los que estimo mucho, tanto desde el punto de vista personal como intelectual y profesional. Paso, para emplear de la forma más eficaz posible el tiempo, paso a tratar de contestar. Y yo empezaría, dado que soy el primero, con una primera aclaración de tipo referido a cómo se mide la desigualdad y a qué tipos de desigualdad nos podemos estar refiriendo. Yo creo que es importante, en primer lugar, trazar una diferencia entre lo que es la pobreza y lo que es la desigualdad. Porque son dos conceptos que muchas veces se encuentran intercambiados y, sin embargo, es bueno que tengamos claro qué estamos hablando cuando aludimos a uno o a otro. La pobreza es una variable que es de tipo dicotómica. Uno es pobre o no es pobre y esta definición de estar en un colectivo u otro depende de una línea de pobreza. Es decir, de un nivel mínimo que se supone que está vinculado a las necesidades básicas vitales de una persona o lo supera, no es pobre y si no lo llega a él es pobre. A su vez, esta línea de pobreza puede ser una línea de pobreza de carácter universal, es decir, compartida por todos los países, que es lo que mide normalmente el Banco Mundial cuando habla de pobreza absoluta y nos dice cómo ha evolucionado la pobreza absoluta. Es decir, aquellas personas que no llegan cuando inició esa línea de pobreza absoluta, estaba en un dólar diario de gasto. Ahora mismo está más elevado porque se fue corrigiendo con la actualización correspondiente de los valores, pero eso es una línea de pobreza universal. Y después hay otra pobreza también, variable dicotómica, por tanto, o eres pobre o no eres pobre, que se mide por líneas de pobreza nacionales. Por tanto, ajustada a lo que es el nivel de renta promedio de los países, que normalmente en muchos países europeos se sitúa en el 60% o en el 50% de donde está la mediana de la distribución o la media, depende de muchos países cómo se mide esto. La desigualdad, en cambio, no es pobre o no eres pobre, sino que lo que mide es cómo se distribuye una variable en un total de la población. Si está muy concentrada, diremos que es muy desigual, hay pocos que tienen mucho y muchos que tienen poco, por decirlo de algún modo, y si está distribuida de manera relativamente homogénea, pues hablaremos que la sociedad es relativamente equitativa. Y si todos estuviesen igual, cosa que no sucede en ninguna sociedad, pues hablaríamos de la equidistribución. Todo el mundo tiene exactamente lo mismo. ¿Cómo se mide esto último de la desigualdad? Pues la verdad es que los datos que tenemos a nivel internacional son cada vez mejores, pero no son totalmente buenos. Esto se mide normalmente a través de encuestas a los hogares para saber cuál es la capacidad de renta y de gasto que tienen esos hogares. Y con eso se construyen los indicadores. Aquí es muy importante, y termino esta primera parte un poco descriptiva de cómo accedemos a la información, aquí es muy importante que tengamos en cuenta que muchas veces los países siguen criterios distintos, tanto respecto a qué miden, a cómo se mide y cuándo se mide. ¿Qué se mide? El ingreso de las familias, pero hay países que lo que miden es el gasto de las familias. Y no es lo mismo exactamente medir uno que otro. No me entretengo en cuáles son las consecuencias, sino simplemente a señalarlo. El cuándo se mide, como las encuestas a los hogares son encuestas y, por tanto, exigen una cierta periodicidad. No se hacen todos los años. Por tanto, los datos de desigualdad que tenemos de los países muchas veces no coinciden los años que estamos comparando y, desde luego, no son series en muchos países, sobre todo de aparatos estadísticos débiles, que son la mayoría del mundo, pues no tenemos datos más que cada diez años o cada cinco años. Y, por último, cómo medirla. Se utilizan muchos indicadores. El más conocido de todos, probablemente, que ustedes hayan oído, es el índice de Gini, que es una forma de medir la desigualdad. Pero hay también otros indicadores que miden la entropía, es decir, si se distribuye más o menos homogéneamente, como el índice de TAIL. O hay indicadores como el índice de PALMA, que se ha difundido más recientemente. Lo que trata de ver es cómo se concentra la renta en el 10% más rico respecto al 40% más pobre. Bien, con este antecedente, que como fui el primero, me veo obligado a comentarlo, entro ya directamente a la pregunta. ¿Qué ha pasado con la desigualdad? Pues aquí, de nuevo, tengo que hacer otra clasificación. Hay tres formas de ver la desigualdad si nos referimos al ámbito internacional, que es la desigualdad global, los menciones y después lo explico, la desigualdad global, la desigualdad entre los países y la desigualdad en el interior de los países. La desigualdad global es la suma de las otras dos desigualdades, es decir, la que existe entre países y la que existe en el interior de los países. La desigualdad entre los países es la que se produce cuando lo que se comparan son las rentas per cápita promedio de esos países, es decir, la renta per cápita de España en comparación con la renta per cápita de Francia y esta con la de Alemania, vemos si hay mucha distancia entre unas y otras para saber si el mundo es desigual o no. Estamos comparando, por tanto, promedios y cuando uno compara promedios lo que quiere decir es que atribuye a todos los ciudadanos de ese país la misma renta, cosa que nos sucede. Para regir eso, lo que tenemos que ver es la desigualdad en el interior de los países, ¿de acuerdo? Y la suma de las dos desigualdades, si el indicador que se utiliza es correcto, como por ejemplo es el indicador de TEL, el índice de TEL que permite la adición, la suma de las dos nos da la desigualdad global. ¿Por qué es importante esta clasificación? Porque las tendencias han evolucionado distinto en función de a qué nos refiramos. ¿Qué ha sucedido con la desigualdad global? La desigualdad global sería la desigualdad entre ciudadanos del mundo, no importa cuál sea su país. Bueno, pues la desigualdad global del mundo ha estado creciendo desde 1820, que existen los datos, digamos, en reconstrucción histórica, desde 1820 hasta 1990 ha estado creciendo de una manera continuada, aunque no al mismo ritmo. Y a partir del entorno de 1990 hasta la actualidad se ha estabilizado o incluso ha bajado un poco la desigualdad global. Recuerden que la desigualdad global es la suma de la desigualdad entre los países y la desigualdad en el interior de los países. ¿Qué ha pasado con Luis? Bueno, la desigualdad internacional ha sido una variable que ha estado creciendo también con algunos momentos de estabilización, históricamente desde que existe el sistema de mercado más o menos generalizado, de nuevo en 1820 hasta la actualidad, pero se ha corregido muy significativamente a partir de 1990. Y es esta caída de la desigualdad internacional la que explica que caiga la desigualdad global, por lo que después les voy a comentar. Es decir, desde el punto de vista de las igualdades entre países ha habido una corrección significativa en este último periodo que se manifiesta sobre todo cuando a los países, es decir, cuando la media es ponderada, cuando a los países les atribuimos su peso poblacional. Es decir, que cuando comparamos China a Luxemburgo no consideramos que son equiparables porque los ponderamos por sus respectivas poblaciones. Obviamente, en la explicación de esta corrección de la desigualdad en este último periodo ha tenido mucho que ver el crecimiento que se ha producido en algunos países de alta carga poblacional. Indonesia ha crecido mucho y esto ha corregido los promedios mundiales porque, en términos ponderados, pesa mucho en la desigualdad internacional. Y, por último, ¿qué pasa con la desigualdad intranacional? Esta es la variante más significativa de lo que vamos a tener en el debate porque a lo que alude es qué pasa en el interior de los países. Y la desigualdad intranacional, aproximadamente desde mediados de los años 80, en algunos países con alguna anticipación, ha empezado a crecer la desigualdad intranacional en un amplio número de países. Podríamos decir que de los que existen datos estadísticos comparables, en tres cuartas partes de los países se ha incrementado, depende del momento de partida, no es exactamente el mismo en todos los casos, se ha incrementado la desigualdad en el interior de los países. Es decir, que estamos yendo a un mundo donde la desigualdad internacional se ha corregido, pero a un mundo donde las desigualdades en el interior de los países se están agravando. Y está afectando, repito, de una manera bastante generalizada. No a todos. América Latina quizás es la excepción. Es uno de los pocos continentes que en este último tramo ha visto corregida la desigualdad intranacional, de la que estoy hablando, pero en la mayor parte de los países de la OCDE, España también, por supuesto, ha crecido la desigualdad intranacional. Malas y buenas noticias. Buenas noticias, y ya con esto termino. Buenas noticias de esta mirada a la evolución de la desigualdad. Bueno, las buenas noticias serían, para mí, tres. Se ha corregido la pobreza en este último tramo. Bueno, partíamos en 1990 de una tasa de pobreza aproximadamente cercana al 40% de la población, de acuerdo con los datos del Banco Mundial. Ahora estamos en un entorno cercano al 14-15% de la población mundial. Por lo tanto, hemos avanzado bastante en la reducción de la pobreza. En segundo lugar, hemos corregido la desigualdad internacional, como antes he comentado, es decir, el crecimiento de los países emergentes y países en desarrollo en este último tramo histórico ha sido mayor que el de los países desarrollados. Y eso ha permitido, digamos, producir un fenómeno de... Y ha caído la desigualdad global, como también les comenté, en este último tramo particularmente. Malas noticias. Ha crecido la desigualdad en el interior de los países, lo he explicado antes. Esa desigualdad entre los países, y adelanto algunos temas que probablemente alguno de los colegas comentará después, esa desigualdad en el interior de los países todavía se acentúa más si a lo que nos referimos no es tanto a la desigualdad de la renta, sino a la desigualdad de la riqueza, el índice de Gini en el interior de los países de cómo está distribuida la riqueza duplica, en muchos casos, el índice de Gini correspondiente a la desigualdad de ingresos, es decir, que no solo está concentrado en la renta, sino fundamentalmente en la riqueza. En tercer lugar, hay una alta concentración de la renta en los tramos superiores, es decir, donde más se acentúa la desigualdad es en cómo se han comportado respecto al resto los tramos más ricos, es decir, lo que asistimos es un fenómeno de alta concentración en un segmento muy pequeño, superior de la renta. Y, por último, aunque la desigualdad internacional se ha corregido, ese fenómeno es compatible con el hecho de que las distancias entre los extremos se hayan acentuado, de los países. Por ejemplo, la relación entre los 15 países más ricos y los 15 países más pobres era aproximadamente en 1990, de 38 a 1, los 15 países más ricos respecto a los 15 países más pobres, en estos momentos está aproximadamente en 45 veces más ricos los 15 países más ricos que los más pobres. Por tanto, ha sido compatible un fenómeno de corrección de la desigualdad, con, sin embargo, la ampliación del arco de la distribución de la renta, también incluso entre los países. Estas serían las cuatro malas noticias de una mirada global como la que he hecho a la evolución de la desigualdad. Muchas gracias. Bueno, me sumo, por supuesto, al agradecimiento al Colegio Libre de Méritos, a la Fundación La Caixa y a ti, Luis, en particular, por la invitación y por dar la oportunidad de amigos y, por supuesto, con todo el público asistente. Sobre el primer tema que planteas, vamos a ver, como dice bien José Antonio, hay muchos indicadores de desigualdad. Él ha planteado dos cuestiones en las que voy a insistir, porque creo que son importantes. Y, por supuesto, entonces, qué impresión tengamos acerca de cuál ha sido la tendencia en desigualdad depende no solo de qué indicador utilicemos, sino de qué concepto de desigualdad examinemos. Y él ha estado hablando con mucho criterio y creo que es importante eso tenerlo en mente, que, por supuesto, una cuestión es hablar de la desigualdad dentro de un país concreto. Otra cuestión distinta es hablar de cómo son de distintas las rentas promedio de los países. Y otra cuestión, todavía diferente, es cómo son de desiguales los ciudadanos, todos los ciudadanos del mundo. Lo cual implica que contemos a todas las personas, no solo las rentas medias de los países. O sea, ese punto que ha mencionado José Antonio, me parece muy importante que todos tengamos claramente en mente. Yo me voy a centrar en comentarios sobre la desigualdad dentro de un país, porque entiendo que es quizá lo que tenías en mente al convocarnos hoy para hablar de la desigualdad, en países ricos. Me parece que es muy importante que José Antonio haya centrado el debate ahí para establecer las diferencias. Entonces, en ese aspecto, yo lo que estuve mirando eran los últimos indicadores que estaban disponibles en OCDE, puesto que estábamos hablando de países ricos. El Banco Mundial tiene una base de datos más amplia que incluía muchos más países. Lamentablemente, los indicadores de desigualdad no es una cosa que se publiquen con mucha celeridad. Esto lo comentaba José Antonio. Es decir, que ahora mismo los datos son antiguos de dos o tres años, dependiendo de los países. Pero la evidencia es que no tenemos ahora unos niveles de desigualdad que son tremendamente altos históricamente, lo cual puede llamar un poco la atención, pero no voy a entrar mucho en esto, aunque está con el debate, porque entiendo que esto es uno de los temas del segundo debate. Lo que sí es cierto es que hay algunos países, y lamentablemente España es uno de ellos, dos indicadores relevantes de desigualdad, sobre todo en este periodo de crisis, han crecido mucho. Cuando empezaron las tendencias de desigualdad, yo creo, tampoco los datos de desigualdad son tan antiguos históricamente. Sabemos muy poco, los historiadores económicos han hecho análisis sobre algunos pocos países acerca de cómo ha sido la desigualdad históricamente, pero cómo ha sido la desigualdad históricamente en la mayoría de los países, estos son bases de datos que no existen. Por lo tanto, no estamos remontando como mucho a 1960, 1970, poco más. Los años 80 fueron, supongo que muy positivos en algunos aspectos, muy negativos en otros aspectos. Yo no sé si cuando echemos con el paso del tiempo la vista atrás, veremos que hubo prácticas generalizadas desde muchos puntos de vista que han tenido consecuencias muy negativas en las décadas siguientes. Y me atrevería a decir incluso que la crisis última que hemos vivido no es absolutamente totalmente independiente de procesos que se decidieron en aquellos momentos. Los años 80 ya generaron incrementos apreciables en desigualdad. Pero los índices de desigualdad también hay que apreciar que no son indicadores que oscilan mucho. Vamos, por hacernos una idea, un índice Gini, que es el indicador que comentaba antes José Antonio y es uno de los más utilizados, en países como España está en torno a 35. 35 quiere decir 35% porque son indicadores que están entre 0 y 1. Entonces, un 35% es el nivel de desigualdad que nosotros tenemos. Un nivel de desigualdad exageradamente alto sería un 65%, un 70%. Los ciudadanos del mundo, volviendo a esta diferencia establecida con mucho criterio, José Antonio, los ciudadanos del mundo pueden tener un índice de desigualdad, según las estimaciones, en torno a un 65%. O sea, el nivel de desigualdad global es muy alto. El nivel de desigualdad en España está en torno a 35% según. ¿Y según? ¿Por qué digo según? Porque también conviene medir la desigualdad tanto antes de impuestos y transferencias como de desigualdad. Y esto tiene que ver, no voy a entrar ahora de momento mucho, con otras preguntas que nos vas a lanzar después porque nos has pasado el guión, que es en qué medida la intervención pública redistribuye, no sé exactamente lo que sería, o corrige desigualdad. La respuesta es que en países incluso como el nuestro, en España y en otros países donde la desigualdad ha aumentado mucho últimamente, que son, no sorprendentemente, por supuesto, Grecia, Irlanda, pero también Luxemburgo. En general, en muchos de los países, los indicadores de desigualdad después de impuestos y transferencias son generalmente significativamente mejores que antes, para lo que esto pueda servir. Otro indicador de desigualdad, por sacar más elementos que complementen un poco lo que José Andrés comentaba, es este indicador que todos oímos tantas veces de cuánto es de mayor, qué múltiplo es mayor la renta del 10% de personas de un país que reciben las rentas más altas con respecto al 10 bajas. Ese cociente, rentas, tienen que ser medias. Tomamos el 10% de las personas de más renta, promediamos su renta, hacemos lo mismo con el 10% más bajo y dividimos. Ese número puede ser siete veces, catorce veces, cuarenta veces. Es un indicador de desigualdad. Como en este primer bloque entiendo que, además de las tendencias, nos preguntas un poco por cómo se mide y si estamos utilizando bien las medidas, me gustaría decir algo que me parece importante. Es la distribución de renta, cómo se distribuye la renta en un país desde la persona de más renta hasta la de menos renta. Pensemos que lo que hay que hacer es ordenar a todas las personas de mayor renta a menor renta o, si queremos, ponemos intervalos de renta y empezamos a numerar cuántas personas hay en cada intervalo. Al principio habrá muy poquitas, luego empezar a haber más, luego habrá muchas, muchas, luego habrá cada vez menos y al final en la cola, pues lamentablemente empieza a haber muchas otra vez. Algo así. Eso es una distribución. Lo que me parece es muy importante para hablar de consecuencias y también para hablar de soluciones, distinguir entre todos los puntos de esa distribución. Si yo relaciono solo la renta del 10% superior con la renta del 10% inferior, evidentemente no estoy diciendo nada del 80% central. Y nadie pretende lo contrario. Simplemente quiero decir que hay que utilizar inevitablemente varias medidas. El índice de Gini, por el contrario, es un índice que tiene como objetivo, aunque es imposible hacerlo así, comparar las rentas de todos los ciudadanos entre sí. Por supuesto, es imposible. Pero se hace de tal manera que se aproxime a esto. Entonces, son cosas diferentes. Repito, la solución o las soluciones o las políticas que puedan corregir la desigualdad si es lo que se pretende hacer, inevitablemente van a ser distintas según donde tengamos los problemas de desigualdad. Volviendo a otro de los temas cruciales, creo que el principio de los relatores ha sido muy importante. Claro, ha establecido esta relación entre tres conceptos que igual alguna persona, pues que es importante de nuevo reiterar, porque cuando oímos noticias, oímos noticias, yo creo que las oímos de manera que se genera mucha confusión en quien la recibe a veces. Vamos a ver, tres conceptos. Desigualdad, pobreza absoluta y pobreza relativa. Lo ha explicado muy bien José Antonio. Pobreza absoluta es todas las personas que están por debajo de un nivel de renta, no importa cuál sea el país, un nivel de renta que está establecido en la satisfacción de las necesidades básicas y que se ajusta por cómo son de caros los precios de los elementos básicos en cada país. Hay unos ajustes, pero es un nivel para todos los países. Pobreza relativa es un concepto específico entonces de cada país. Tomamos el centro de esa distribución, la mediana. La mediana es el punto, es la renta tal que la mitad de la población tiene más, la otra mitad menos. Cuánto más y cuánto menos, no lo sé, no lo dice. Es el punto central. Si ahora descuento un 40% y me quedo en el 60% del nivel mediano, todos los que están debajo son pobres relativamente. ¿Por qué insisto en estas cosas? Porque la pregunta quizás sería ¿por qué nos ha de preocupar la desigualdad? ¿Por qué estamos hoy debatiendo sobre desigualdad? ¿Por qué hemos de pensar en políticas correctoras de desigualdad? ¿Será porque hay algunas consecuencias o hay algunas asociaciones? La desigualdad no tiene prácticamente nada que ver con la pobreza absoluta. De hecho, en los países de la OCDE no se registra pobreza absoluta. Esto, la verdad que lo digo, no le sorprende. Pero los niveles, estas líneas de renta uniformes para todos los países, comentaba José Antonio, son tan reducidas. Se lo voy a decir, es de dos dólares por día. Bueno, uno o 25, en fin. Que no hay pobres, absolutamente. En España no hay pobres, absolutos. Pero claro, de pronto oímos noticias que dicen la pobreza relativa afecta al 22% de la población española. La pobreza relativa. Y aquí hay criterios de Eurostat que definen perfectamente no solo esto, sino qué personas hay. Y riesgo de pobreza o de exclusión social. Lo cual, no tiene, en fin, no voy a entrar en la definición, pero hay otras definiciones comunes para todos los países, al menos en el ámbito de Eurostat. Y esos son otros indicadores que ya empiezan a mirar a muchos aspectos de la distribución. Bueno, entonces, estas dos diferencias me parecían tan importantes que quería insistir. Al igual que en otro tercer punto que ha mencionado. Es completamente distinto hablar de desigualdad de renta y hablar de desigualdad de riqueza. Y las noticias muchas veces son muy confusas al respecto. Las implicaciones no son las mismas. Como decía José Antonio, además los niveles de desigualdad no son los mismos. Pero es muy distinto. La renta es lo que yo ingreso cada mes. Y la riqueza es, digamos, los fondos que tengo, las casas, los coches. Entonces, son cosas diferentes. Porque yo con la renta tengo que resolver unas necesidades de corto plazo. Y es un flujo. Lo recibo, si es que lo recibo, de manera continua. Y la riqueza es un stock que tengo ahí para utilizar de algún modo. Entonces, volviendo a la cuestión que comenté hace unos minutos. ¿Por qué nos debería preocupar la desigualdad? Porque si hay desempleo que haya pobreza relativa. No pobreza absoluta, pero pobreza relativa. Y yo creo que la pobreza relativa a nadie le va a chocar que pensemos que es algo que nos debe preocupar. Entonces, yo creo que nos debe preocupar la desigualdad porque es un indicador de posible pobreza relativa. ¿Es posible también que un país sea desigual y no tenga pobreza relativa? Pues sí, porque si las rentas son diferentes, pero cuando yo tomo la renta central, los que tienen por debajo de la renta central, tienen renta cerca de la central, pues debajo de… cuando quito el 40% no queda nadie por abajo. Es decir, que puede haber un país bastante desigual, pero sin pobreza relativa. También puede… Entonces, como digo, esto es la razón por la que nos debe preocupar. Y hay otra razón que quería comentar y es que sobre una cantidad enorme de trabajos empíricos desarrollados a nivel internacional, en los últimos años yo creo que el consenso es abrumador en el sentido de que la desigualdad tiene otras dos implicaciones que hasta ahora no han salido en el debate y que se sanar. Y son que si uno quiere reducir la pobreza absoluta mediante políticas de crecimiento, en cuanto el crecimiento de un país es capaz de reducir la pobreza absoluta, está inversamente relacionado con el nivel de desigualdad. Es decir, cuanto más desigual es un país, más tendrá que crecer para reducir la pobreza absoluta. Este es un punto. Otra de las posibles implicaciones de la desigualdad negativas y por qué nos debe preocupar. Y una segunda relacionada con esta, pero no la misma, diferente, es que también hay bastante evidencia acerca de que la desigualdad, y hay razones para explicarlo, es un freno al crecimiento. Por eso, en términos de pobreza, que no es lo que nos ocupa hoy, la desigualdad se dice que tiene un doble dividendo. Las políticas de reducción de desigualdad tienen un doble dividendo, alcanzan dos objetivos a la vez. Una, permiten crecer más rápido, y otra, por cada unidad de crecimiento, por cada punto porcentual de crecimiento, vamos a tener una mayor reducción. Por esto, básicamente, yo creo que nos debe preocupar. Ahora, me gustaría también terminar con el primer aspecto, y es que debemos mirar la desigualdad en todos los aspectos de la distribución, y además creo que debemos considerar que la distribución de rentas es algo muy fluido. A lo mejor la relación entre el 10% de más renta y el menos renta es relativamente estable, pero por medio hay muchas cosas que están pasando, y yo creo que para entender bien por qué la desigualdad puede ser mala en un país, pero no tanto en otro, y qué políticas son las más adecuadas, pues estas consideraciones pueden ser importantes. Aparte de otro tipo de estudios, que yo creo que también estarán seguros en la mente de muchas personas, pero estos estudios de Wilkinson y Pique, dos investigadores, epidemiólogos y sociólogos, que han establecido empíricamente también una asociación, no necesariamente causal, pero sí hay una asociación estadística muy clara, incluso en países de renta alta, entre el nivel de desigualdad y la ocurrencia de una multitud de problemas, desde médicos hasta sociólogos, drogas, embarazos juveniles, embarazos juveniles, abandono escolar, etcétera. Con esto lo dejo de momento. Muy bien, pues buenas tardes. Y muchísimas gracias al Colegio Libre de Méritos, en primer lugar, a la Fundación La Caixa y desde luego a Luis por darme la oportunidad de participar en este ciclo ciertamente sugerente de debates y de gran vigencia. Hacía referencia antes, Luis, a la relativa tardanza con la que los economistas se han ocupado de esto, del tema de desigualdades, ¿verdad? Ahora hablamos todos como si estuviéramos hablando de desigualdades desde hace cien años. Hace cuatro días, Justin Fox, un columnista que ha seguido muy de cerca las últimas reuniones, criticaba precisamente que los economistas, fundamentalmente los economistas académicos, se han preocupado de la desigualdad, en términos serios, a partir de la década de los 2000, cuando su ampliación de forma significativa, como la evidencia ha puesto de manifiesto, fundamentalmente en la OCDE, pero no solo en la OCDE, en los trabajos de Thomas Piketty y de Manuel Saez, de forma destacada, pero no solo ellos, que es un fenómeno inquietante a partir de principios de los ochenta. En un artículo gracioso y controvertido, criticaba que los economistas estaban fuera de juego, los economistas académicos serios, y sin embargo, en la última sesión de la American Economic Association, en San Francisco, pues había identificado más de setenta con estos temas. Probablemente esto ya sería suficientemente válido como exponente para poner de manifiesto la relevancia que tiene la desigualdad y la trascendencia que tiene, y la ausencia, independientemente de las precisiones que han hecho José Antonio y Alfonso en su medición, de la trascendencia que está teniendo, que puede tener. La evidencia es grande en términos de, uno, afectación de la desigualdad en la renta y en la distribución de la riqueza, que es de lo que voy a hablar, dentro de los países, las precisiones que ha hecho José Antonio antes están bien, pero de la desigualdad dentro de los países y, sobre todo, de los países ricos, que es donde más ha crecido la desigualdad desde los ochenta, siempre estamos hablando de tasas de variativos. La primera razón es la propia sostenibilidad del crecimiento, que llevan a personajes con intuición, a grandes fortunas en Estados Unidos, que, bueno, como el propio Osoros, como el propio Bill Gates, ha dicho, oiga, cuidado con la ampliación de la desigualdad, que nos estamos cargando el propio modelo de reproducción. Establezcamos, acentuemos los mecanismos de distribución. Ya sea para que sigamos acumulando a un ritmo relativamente aceptable, porque, efectivamente, el otro capítulo, donde supongo que en otros debates se pondrá de manifiesto de consecuencias no queridas de la excesiva desigualdad, es la ausencia de estabilidad política y, sobre todo, el incremento de la desafección sobre el propio sistema económico. No hay peor cosa para el futuro de la economía, en el largo plazo, en la legitimidad del sistema económico. Y el exceso de desigualdad, de alguna forma, lo que hace, en última instancia, es denunciar la ausencia, la imperfección en la garantía de la igualdad de oportunidades. Está bien la distinción que han hecho mis dos colegas antes. Habría que distinguir también entre lo que se llama distribución factorial de la renta, es decir, la distribución que cabe hacer entre lo que le corresponde al capital y lo que le corresponde al trabajo, y la distribución personal de la renta. En los dos casos ha aumentado desde los años 80. Datos recientes del Pew Report, que es un informe respetable, ponen, por ejemplo, de manifiesto que en países como Estados Unidos, entre el año 75 y 2015, del factor trabajo ha pasado de suponer el 62% al 56% del PIB. Pero también ha ocurrido en Australia, ha ocurrido en Canadá, ha ocurrido en mayor medida en Turquía, donde ya era baja la retribución del trabajo sobre el PIB, del 40%, y ha pasado prácticamente al 30%. Ahí llevaba razón Piketty, cuando hablaba que, bueno, en la medida en que la rentabilidad del capital crezca de forma sistemática, año tras año, más de lo que crece una economía, las posibilidades, lógicamente, de acumulación de riqueza son mayores. Pero donde se han producido las distancias, las brechas más acusadas, ha sido en la distribución personal de la renta. Y ahí, efectivamente, fue la OCDE, fue el informe que se quedaba justo en el umbral de la crisis, que analizaba solo hasta el año 2008, donde ponía de manifiesto, uno, que economías como la estadounidense, en economías como la estadounidense, el aumento de la desigualdad en la distribución de la renta había sido muy, 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 muy importante. Prácticamente, en términos de renta, en 2014, prácticamente, estaban en niveles inferiores, en un 5%, a lo que la renta significaba en el año 2000. Se afirma que ahora mismo, por primera vez, desde la Gran Depresión, ya la clase media, lo que se entiende por clase media, no constituye la mayoría de la población en los Estados Unidos. En términos de riqueza, la concentración ha sido igualmente notable. Son suficientes. Quizá, metiéndome ya en algo que seguramente Luis puede llegar a plantear, sí convendría destacar qué está ocurriendo y si, de alguna forma, de las causas que los académicos, que los estudiosos han identificado como determinantes de esa más desigual distribución de la renta, si algunas de esas causas van a estar presentes o hemos llegado a una cierta estabilidad en su influencia. Algo que es interesante destacar es que son las diferencias en el seno de los salarios, de las remuneraciones salariales, el primer factor de aumento de la desigualdad. Eso incluso, en una precisión reciente que ha hecho Piketty hace diez días, en un seminario sobre su trabajo, en un seminario de su trabajo, lo ha puesto de manifiesto, relativizando el valor que tiene la famosa desigualdad R superior a G, rentabilidad del capital superior a la tasa de crecimiento de las economías. Y ha admitido como han sido en los últimos veinticinco años las diferencias en educación, en habilidades, fundamentalmente. Dos, la ausencia de competencia suficiente en algunos sectores que ha propiciado la existencia de remuneraciones extraordinarias en la alta dirección de muchas empresas, cosa que no había existido antes y que en sí mismo pone de manifiesto imperfecciones de mercado, claramente, que toleran una amplia dispersión, sobre todo en sectores cercanos al sector financiero, la banca de inversión. Dos, la relajación en lo que son las reglas, las reglas en el mercado de trabajo y la erosión en la capacidad de negociación, trabajo, fundamentalmente de los sindicatos. Pero también, al menos hasta ahora, la propia dinámica de interdependencia, de globalización, de integración real y financiera internacional ha actuado, al menos hasta el momento, ampliando, contribuyendo a esa desigualdad. No solamente los procesos de deslocalización, los procesos de outsourcing, sino las propias corrientes migratorias, combinadas con el propio envejecimiento de la población en muchos países, que han hecho que, al menos, durante el periodo de adaptación de los nuevos entrantes, esas diferencias en renta, también en riqueza, se hayan acentuado. En eso hay evidencia importante. Pero un clavajo reciente, todos habíamos creído que la globalización operaba sobre la desigualdad en los términos en los que la estudió Percio, el propio Prusman. Cuando Justin Foss, el pasado día 4, sacaba este papel, inmediatamente en el New York Times, Paul Prusman protestaba. Dicía, oye, se daba por aludido, cuidado, que yo hable de la desigualdad en los años 90, y, desde luego, de la desigualdad factorial. Ya hablaba David Ricardo, no digas que este es un problema del que no se han preocupado los economistas. Pero de lo que nadie se había preocupado era del impacto que la liberalización de la cuenta de capitales tenía sobre la desigualdad. Y un trabajo recientísimo, también preparando esta charla, un paper del Fondo Monetario Internacional, ilustra muy claramente el impacto que tiene la liberalización de la cuenta de capital, de los movimientos, de los controles de capital, en particular, en aquellas economías con sistemas financieros menos desarrollados, donde la inclusión financiera se puede garantizar en menor medida. Esto es algo interesante, porque durante muchos años, desde luego, desde el Fondo Monetario Internacional, en menor medida, desde el Banco Mundial, desde eso que se dio a denominar el consenso de Washington, se pensaba que la presión liberalizadora en la cuenta de capital de las balanzas de pagos se traducía con una cierta celeridad en prosperidad, en aumentos de la renta por habitante y luego en una mejor distribución. Y no es así. Estos autores señalan, además, algo interesante, y es que si esa liberalización de la cuenta de capital tiene lugar, como ocurrió en algunos países de América Latina, pero también de Europa, tras una crisis, los efectos distributivos, que si es un proceso de liberalización, hecho en condiciones normales. Esto es muy interesante desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista de la política económica. Un par de cuestiones, antes de terminar, tiene que ver con el cambio tecnológico. El cambio tecnológico ha tenido grandes virtudes para, en términos de mejora de las condiciones de vida y lo está teniendo, pero es un causante de desigualdad en la distribución personal de la renta ciertamente importante. Es probablemente el elemento que agudiza más la ausencia de alfabetización tecnológica, de alfabetización digital, en un momento en el que la demanda de factor trabajo, casi con independencia del grado de desarrollo de los países, pasa necesariamente por la dotación suficiente de este tipo de habilidades. Trabajos particularizados en India, lo ilusten, en la medida en que India es probablemente la economía emergente que de forma más expresa refleja las virtudes, las ventajas de esa inserción en la cuarta revolución industrial que constituyó la inserción de las tecnologías de la información y de la comunicación, pero al mismo tiempo el impacto en términos distributivos. La producción de robots este año pasado industriales con una aplicación directa a cadenas de producción ha sido de 250.000 unidades que han eliminado miles y miles de puestos de trabajo cuyo reciclaje, cuya reubicación es complicada. La industria que es mayor principal inversora en tecnologías de la información y de la comunicación, la industria de servicios financieros en todo el mundo ha venido, es también la que es mayor medida para ahorrar puestos de trabajo que lógicamente no facilitan precisamente la reducción de la desigualdad en la distribución. Y finalmente quizá como una de las causas que es fácil de identificar en estos últimos años, en las últimas dos décadas probablemente, es la ausencia a la inhibición en muchos países de las políticas distributivas, incluidos los países, algunos países nórdicos. Yo recuerdo que una de las mayores decepciones cuando leí el primer informe de la OCDE fue ver cómo prácticamente tres de las cuatro economías nórdicas habían registrado aumentos en la desigualdad. Y básicamente la vinculación no era tanto a los primeros factores que he señalado, habilidades en la mayoría, retribuciones en el TOC, tenían que ver con orientaciones en las políticas redistributivas, o bien sean las transferencias o bien sean la imposición. Resumiendo, bueno, yo creo que estamos ante un fenómeno importante, que sería una estupidez relativizarlo a estas alturas, a estas alturas de la película. Es importante porque la propia estabilidad política, no hace falta poner ejemplos recientes, tiene que ver con esa percepción de la ampliación de la desigualdad, pero la propia estabilidad macroeconómica. Recomiendo un trabajo, bueno, el propio libro, que fue un libro muy vendido, el de Ryan, el actual gobernador del Banco de la India, que fue el chief economist del Fondo Monetario Internacional, Four Lines, y luego dos o tres papeles en los que se ponía de manifiesto que ese aumento de la desigualdad había propiciado niveles de endeudamiento en las capas medias y bajas de la población, que en última instancia habían contribuido, no digo que fueran los últimos, los únicos determinantes, pero sí habían contribuido al desencadenamiento de la crisis financiera. Muchas gracias, Emilio. La verdad es que ha sido una puerta de entrada muy precisa y también muy amplia, porque la perspectiva global es interesantísima para analizar la desigualdad y también ir desmenuzando lo que está pasando en cada país y sobre todo también cómo las formas de medir la desigualdad desde luego afectan a cómo la interpretamos y cómo la combatimos. Hay una pregunta inmediata que tiene mucho que ver con cómo ha ido derivando el debate y lo último que ha ido comentando Emilio que es que tenemos que hablar de causas porque si vamos a hablar de prospectiva e incluso de políticas que tenemos que identificar bien con precisión esas causas, aunque va a depender mucho también como se ha insistido de cómo miramos la desigualdad. Y los tres ponentes han introducido algunas causas Emilio ahora con mayor detalle pero somos la pregunta es complicada y doy total libertad a los ponentes para contestarla a su gusto en un tiempo limitado eso sí, pero la pregunta es ¿somos capaces de identificar realmente qué es lo que ha dominado especialmente en la determinación de estas tendencias? Parece claro en lo que han comentado los tres ponentes que la desigualdad en los países ricos está creciendo desde hace y no es un fenómeno coyuntural, ¿no? Hay por ejemplo hay mucha gente que está haciendo una asociación muy inmediata coincide este periodo de crecimiento de la desigualdad con un proceso de globalización hay una conexión automática entre estos dos procesos a través de qué canales se citaba la diferencia que puede tener el impacto del cambio tecnológico sobre otros aspectos también ha habido en muchos países sobre todo en Estados Unidos si en esa creciente desigualdad de las rentas primarias han pesado más estos factores económicos globalización o cambio tecnológico que los institucionales que también han sido mencionados el declive del poder sindical la relajación bueno la reducción de algunos elementos institucionales en el mercado de trabajo y también se ha citado el papel de las políticas redistributivas de hecho de hecho la OCE en sus informes no siempre cuantificando completamente todas las dimensiones del análisis dice que lo que más explica la desigualdad podría ser la pérdida de capacidad redistributiva de las políticas yo invitaría después de haber estirado yo todavía más los argumentos a los tres ponentes a ver si de manera precisa podemos a qué factor podemos identificar o contestar a qué factor le daría a cada uno de ellos la máxima importancia en esta explicación de lo que está pasando en la desigualdad en el largo plazo ¿no le podemos seguir el orden de antes José Antonio si a ti no te importa? Bueno voy a contestar lo anterior a lo que aludió Emilio uno primero es que aunque aquí nos convoca probablemente esté en la mente de todos la desigualdad en los países ricos hay que tener en cuenta que la desigualdad en los países pobres Emilio dijo que había crecido más en los países ricos en los países pobres ha crecido mucho uno de los países en donde más ha crecido es China pero le acompañan Indonesia Bangladesh India en África nos vamos a África Songana Nigeria o sea es un fenómeno muy generalizado y con alta y esto es importante decirlo porque a la hora de buscar las causas porque si fuesen solo los países desarrollados podríamos pensar bueno es que como consecuencia de la incorporación masiva de población no cualificada a resultas de la integración al mercado mundial de China e India los que padecen son los trabajadores no cualificados del norte por decirlo así por la incorporación de mano de obra del sur no no es que en el sur también está creciendo la desigualdad esta es una primera matización porque nos obliga a buscar causas que digamos no tengan probablemente no tienen que ser en todos los casos trasciendan al caso de los países ricos porque es un fenómeno de relativa generalización la segunda la segunda precisión es respecto a los preocupación de los economistas yo estoy de acuerdo en que efectivamente en el sentido en que lo decía también Luisa en la presentación el tema está con una presencia podríamos decir así en la en la corriente dominante del pensamiento económico de manera muy reciente pero también hay que hay que llamar la atención de que con anterioridad había habido excelentes análisis prácticamente desde comienzos finales de los 90 sobre la evolución de la desigualdad empezando por un informe del Banco Mundial que coordinó Ravikambur y que dejó de coordinar Ravikambur por discrepancias con la dirección del Banco Mundial en donde una de las el tema clave era la pobreza pero aunque el tema era la pobreza y a eso se dedicó después lo tomó el relevo en la dirección del informe esta Nora Lustig pero también los estudios de Nora Lustig sobre desigualdad son excelentes es decir que ya con anterioridad había habido preocupación pero que es por qué los economistas y me salgo un poco pero por qué los economistas se despreocuparon bastante del tema de la desigualdad pues en parte porque en el pensamiento digamos dominante sobre la relación entre eficacia o crecimiento y eficiencia y equidad digamos se había admitido un cierto trade off obligado una cierta transacción obligada es decir bueno pues sobre todo en una etapa del crecimiento sabiendo que en una etapa posterior eso se podía corregir es la hipótesis de CUNES que dominó gran parte de la vinculación entre crecimiento y desigualdad y que más o menos digamos para los economistas es muy claro decir CUNES ya inmediatamente uno identifica a qué se refiere pero lo que viene a decir es que la desigualdad traza una curva en forma de U invertida cuando un país es muy pobre todo el mundo es pobre y es bastante equitativo digamos porque todo el mundo está en la pobreza cuando el país empieza a desarrollar empieza a surgir ciertos sectores dinámicos de alta concentración de la renta incrementa notablemente la desigualdad y después en una etapa digamos posindustrial de sociedades maduras desigualdad entonces había esa vinculación que si ustedes observan lo que vincula es crecimiento como causa y efecto la desigualdad y lo novedoso en el pensamiento económico y que en realidad por eso yo también me revelo contra un despertar repentino sobre estos temas es que desde finales de los 90 existen una serie de investigadores entre otros Alesina muy conocidos todos ellos Perotti el propio Dani Rodrik etcétera muchos de ellos ubicados en Harvard que empiezan a estudiar justamente la relación inversa a la que aludieron tanto Alfonso como Emilio es decir como la desigualdad no como el crecimiento afecta a la desigualdad sino como la desigualdad está afectando al crecimiento porque observaron se observaba ya que muchos de los países que mejor desempeño habían tenido en términos de crecimiento eran los que partían de niveles más equitativos que eran fundamentalmente los del sudeste asiático mientras que países como América Latina estoy hablando de aquel momento América Latina que tenían altos niveles de fragmentación social y desigualdad sus ritmos de crecimiento eran mucho menores entonces empezaron a preguntar no será la relación inversa factores a través de los cuales la desigualdad influía penalizando el crecimiento y esos factores se acumulan a los que Alfonso señaló de por qué debemos corregir la desigualdad algunos de ellos ya los mencionó Emilio pero hay algunos que son en mi opinión muy evidentes el caso por ejemplo de la inestabilidad no solo inestabilidad política sino de violencia social y de descohesión social es claro que está muy relacionado con los niveles de desigualdad sobre todo a partir de un umbral determinado de desigualdad es decir que la tolerancia a la desigualdad es diferente según las sociedades Estados Unidos tiene grados de tolerancia a la desigualdad muy superiores a los países europeos para lo que nosotros sería una sociedad muy desigual para los norteamericanos es una sociedad digamos más tolerable o sea los grados de tolerancia son distintos en cada sociedad pero es claro que superados ciertos umbrales empieza a afectar yo estudié esa relación respecto a las instituciones y cuando traté de investigar qué variables determinaban la calidad de las instituciones cuatro emergían como muy claras en su explicación me voy a referir a tres porque son las que más inmediatamente identificarán como obvias una de ellas es la la formación de las personas es decir aquella sociedad que tiene más población formada tiene instituciones de mayor calidad primero porque para tener instituciones de calidad necesitamos población formada pero además porque la población formada reclama instituciones de calidad en segundo lugar influía también el 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 grado de podríamos decir así el contrato fiscal de la sociedad es decir el grado de solidez del pacto fiscal sobre el que se configuran las instituciones sobre todo las públicas es decir la presencia de impuestos y la tercera variable era la desigualdad la mayor desigualdad peor calidad institucional con todo lo demás igual o sea que hay una clara vinculación de la desigualdad con el deterioro de la calidad institucional pero también hay sobre la violencia por ejemplo en el caso de Bogotá un país una ciudad como esta en América Latina bueno el 10% de la población está dedicada a temas de seguridad no la generación de renta para su población sino a la seguridad es para combatir las consecuencias de extraordinarios niveles de desigualdad hemos de decir que Colombia aparte de otros problemas de inseguridad es uno de los países más desiguales de América Latina entonces hay consecuencias de la desigualdad que están afectando el crecimiento y hay una consecuencia adicional muy estudiada también a la que se refirió Emilio por otra vía que es el tema de la exclusión financiera la exclusión de los mercados financieros o sea a altos niveles de desigualdad el mercado financiero raciona el crédito y lo raciona en función de la capacidad que uno tiene de colaterales para garantizar el crédito y una sociedad muy desigual hace que mucha población que podría poner negocios digamos prósperos no lo puede hacer porque no tiene acceso al crédito es excluido el crédito simplemente por la desigualdad es decir la sociedad en su conjunto está perdiendo oportunidades de progreso sucede en la educación unas sociedades más desiguales está excluyendo una parte de la población de la educación y a través de esa vía está desaprovechando capacidades y competencias de las personas que podría ponerse en uso en beneficio del conjunto lamentablemente la referencia que hizo Emilio a Animal Spirits perdón Animal Spirits el libro de Wilkinson y Pickett no de Pickett sino de Pickett la relación que hace el libro es precioso es un libro que yo recomendaría a todos leer que además está traducido al castellano pero sin embargo la relación que proponen es una relación que cuando se intentó medir de una manera más rigurosa se vio que no existía es decir que realmente esa relación entre por ejemplo desigualdad el libro se subtitula no me acuerdo estoy haciendo de memoria y puedo ser que me equivoque pero ¿por qué la desigualdad nos perjudica a todos? es una idea es decir que la desigualdad no es solo peor de la distribución sino al conjunto y uno de ellos era que estaba muy vinculada con bajos parámetros entre otras cosas de salud de la población midiendo la salud no solo como ausencia de enfermedad sino como otro tipo de fenómenos y lamentablemente lo que sucede es que digamos la salud está muy correlacionada con los niveles con las niveles de renta en los brazos tramos pero no en los elevados tramos entonces cuando esto se corrige la relación estadística en términos de causalidad no se produce y por tanto no es tan fácil la generalización de esa hipótesis pero en todo caso las consecuencias de esto son muy importantes y se hacen que este problema si realmente queremos tener sociedades prósperas cohesionadas con instituciones sólidas y el desarrollo es un proceso gobernado que requiere instituciones pues necesitamos sociedades que corrijan que mantengan los niveles de desigualdad por debajo de parámetros adecuados ahora ya sobre las sobre las causas yo entre las causas que también complementando lo de Emilio suscribo todas y después voy a creo que las causas están tanto en lo que afecta a las rentas primarias a la distribución se ha incrementado la desigualdad de la distribución de rentas primarias es decir la que previa a los impuestos y transferencias como digamos se ha acentuado la desigualdad considerando este último aspecto es decir ha habido en ambos casos esto nos quiere quiere decir que la desigualdad está afectando tanto ex ante como ex post es decir a los factores de obtención de rentas como después cuando esas rentas se corrigen por la acción del Estado y dentro del primero de los factores a mí me parece que un aspecto que no sé si estaba implícito en lo que decía Emilio pero por si acaso lo explícito es la pérdida de capacidad negociadora de los trabajadores es decir dentro de estos procesos de liberalización uno de los de las de las consecuencias básicas lo hemos vivido lo estamos viviendo en España es que en los equilibrios que existían sobre lo que se construyó en gran medida el pacto keynesiano que caracterizó buena parte del desarrollo de la posguerra hasta los años 80 ese ese en la capacidad negociadora de trabajadores y empresarios se desequilibró en beneficio claramente de capital y la acumulación de capital y no en beneficio de la distribución salarial y eso tiene mucho que ver con cómo se reguló la liberalización del mercado del mercado laboral y eso está afectando no sólo ese factor yo estoy muy de acuerdo también que los procesos de cambio tecnológico favorecieron la apertura de la distribución de los salarios de la desigualdad salarial en función de las capacidades y competencias de los trabajadores y estoy de acuerdo también que la apertura interdependencia sobre todo si tenemos en cuenta esa inclusión de casi un billón de trabajadores no cualificados como consecuencia de la incorporación de China India y demás al mercado internacional ha hecho que tirase para abajo los salarios más bajos entonces todos estos son factores que contribuyen a las rentas primarias y a mí me parece que son claves pero también y aquí estoy totalmente de acuerdo con Emilio ha habido una pérdida importante distributiva del Estado por las dos vías por la vía de la progresividad de los sistemas fiscales en donde ha habido un retroceso muy significativo consecuencia también en parte de la globalización y de las consecuencias que los países o que los gobiernos han previsto que podía tener la globalización en términos de grabar ciertos factores móviles como son el capital y después en términos del contenido redistributivo del gasto que también ha tenido correcciones a la baja entonces yo creo que ha habido la confluencia de estos dos factores digamos de la percepción de la distribución de las rentas primarias y después de la capacidad de corrección en ambos se ha perdido capacidad redistributiva y la consecuencia lógicamente es un incremento de la desigualdad pero por ejemplo ¿qué peso tienen? yo creo que yo por lo menos no estoy no tengo claridad no sé si algún alguno de mis colegas en la mesa lo tiene claro pero yo después de haber estudiado bastantes trabajos sobre esto creo que no tenemos suficiente claridad acerca del peso ponderado de cada uno de ellos aunque en algunos países se han hecho en Estados Unidos existe un estudio acerca del impacto a la desigualdad de la pérdida de capacidad negociadora de los trabajadores y llega a un impacto que es verdaderamente significativo que está en torno al 20% de la explicación del incremento de la desigualdad estamos hablando de un factor importante pero digamos para tener un panorama de qué peso de otorgarle a cada uno de estos factores yo la verdad que no me animaría a hacerlo porque creo que no lo conocemos suficientemente sabemos que todos ellos están influyendo pero no lo sabemos con total certeza y después hay algunos de los factores termino con esto hay algunos de los factores que digamos que están conectados en este ejercicio que hicimos los tres que es importante saber a qué estás mirando para saber la causa hay algunas causas que son distintas dependiendo de qué mires por ejemplo en el ámbito de los salarios más bajos este fenómeno de la interdependencia la inclusión de mano de obra no cualificada de los países en secuencia de la interdependencia y la globalización puede ser un factor explicativo muy importante en la determinación de la concentración de la alta concentración de riqueza y de renta en los estratos superiores de la distribución tiene que ver con fenómenos digamos muy distintos que son fenómenos asociados en una parte a un cambio tecnológico que hace que la demanda de ciertas competencias no esté compensada por una oferta a la suficiente velocidad pero en parte tiene que ver también con algo que comentó Emilio con mucha pertinencia que es a la digamos no sé si llamar oligopolización o barreras de entrada en ciertos mercados que acompañan fundamentalmente a los salarios de las celebrities futbolistas o personajes similares por tanto digamos según a donde miremos para entender la desigualdad la ponderación de los factores puede ser muy distinto bueno voy a intentar dar mi opinión sobre tu pregunta relativamente breve y pensando en España pero no solo en España ¿no? se ha producido una pérdida de capacidad redistributiva en la manera en que se aplican las políticas públicas pues parece evidente porque y sobre todo en nuestro caso porque lo que se ha denominado políticas de austeridad que es un concepto que en economía no existe ¿no? y sería difícil saber en qué consiste porque se puede aplicar de infinitas maneras distintas pues se ha aplicado de una manera tal que se ha perdido capacidad redistributiva ¿ese es el factor más importante? yo creo que claramente no el fuerte incremento que se ha producido desigualdad en España y en otros países tiene dos razones una básicamente el descomunal incremento del paro que ha hecho que familias de hecho ha cambiado incluso el perfil del paro familias que tenían un perfil social que no estaban no encajaba en ellas el que pasaban dificultades pues masivamente muchas de estas familias ¿no? personas con 50 años en la calle familias con varios hijos sin percepción de rentas entonces esto ha trastornado totalmente y claro nos ordenamos a las personas o a las familias si quiere mayor o menos renta pues es como coger todo un bloque y mandarlas abajo entonces claro a los niveles de desempleo que tenemos pues esto es importantísimo el segundo efecto al que ya han hecho referencia tanto Emilio como José Antonio es que de nuevo si yo ahora miro cuál ha sido la variación salarial en los últimos años por ejemplo ¿no? porque a lo largo del tiempo pues ya ha cambiado de distinta manera pero el periodo este de crisis digamos el que ya llevamos tantísimos años si veo cómo han cambiado los salarios tanto en aquellos perceptores de renta altas como de perceptores de renta baja pues me encuentro que en los perceptores de renta alta los salarios han aumentado no mucho pero han aumentado los salarios de perceptores de rentas muy altas han aumentado bastante los pocos pero han aumentado bastante y los perceptores de rentas bajas muchos han perdido salarios esto hay que matizarlo por el hecho de otra ¿por qué ha podido pasar así? pues porque también no sé y el paro ha aumentado mucho en España pero también ha aumentado mucho el paro perdón ha aumentado hay mucho más esto en pliego a tiempo parcial que había y a nadie se le oculta que cuando se ve en cualquier indicador agregado de salarios salarios medios salarios por hora lo que queramos ha habido una una reducción notable significativa en España entonces problema de paro y problema salarial sin ninguna duda a un nivel más general la globalización a la que tú apuntabas es importante bueno pues es una de las causas de desigualdad cuando salimos del entorno un poco español también afecta en España ¿no? ¿por qué? pues por lo que ya se ha comentado por deslocalización de empleos que es algo a lo que somos muy sensibles en España por los flujos de capital inmigración transferencia tecnológica no ocultemos esto pero por no insistir en cosas que ya se han referido mis dos colegas y amigos quería hacer una reflexión sobre en lo relativo a globalización sobre el tema este de la deslocalización de empleos yo creo que nos estamos enfrentando no sé a lo mejor yo estoy especialmente preocupado pero creo que estamos viendo una época que realmente es no de transformaciones casi de revoluciones algunas de las cuales somos conscientes pero no sé si tenemos perspectiva suficiente para pensar acerca de ellas por ejemplo una es la que tú acertadamente nos has lanzado el segundo bloque la globalización que hay que definir pero al menos entendida en el sentido de producir donde sea y vender en cualquier sitio incluso con el impacto que tiene sobre donde pago impuestos si es que los pago y donde esto es importantísimo pero la globalización de la información el que todo el mundo en cualquier lugar del planeta acceda a información esto es una revolución que ha ocurrido en los últimos 15 años es que antes no se accedía no se sabía lo que pasaba en ningún lugar del mundo ahora sabemos entonces la cantidad de información hemos tenido todos los episodios en el norte de África y cosas por venir yo es que tiendo a decir cuando hablo esto con alumnos y tal que si reverencialmente les digo que si me tuvieran si hubiera que responder a la pregunta de cuánta de la transformación que parte de la transformación tecnológica de la revolución de aquella información hemos visto si un 10% un 90% pues yo diría que un 10% y me quedo y estoy exagerando yo creo que no hemos visto nada y que es lo que está por ver no tengo ni idea ese es el problema no tengo ni idea ¿nos estamos preparando para responder a esto? no lo sé pero aquí no acaban las revoluciones segunda revolución el concepto de empleo ¿qué es el empleo? cuando hablamos de deslocalizar esto es un problema ¿cuál es la solución? entonces claro la discusión enseguida no, globalización es mala cerremos las fronteras bueno la experiencia es de cerrar fronteras y esto no ha sido bueno nunca ¿qué debemos hacer? ¿qué deben hacer? especialmente las sociedades desarrolladas pues seguramente prepararnos para enfrentarnos a este mundo el empleo antes era un concepto donde una persona entraba a trabajar en una empresa y estaba toda la vida esto ya casi no existe pero sigue siendo una idea donde una empresa trabaja en una empresa y luego por experiencia o porque adquiere varios pero ¿qué es lo que viene ahora? lo que viene ahora es que no vamos a trabajar en empresas lo que viene ahora es que las empresas hacen outsourcing descentralizan todo y contratan con empresarios con profesionales autónomos el mundo de nuestros hijos es un mundo si no me equivoco de profesionales autónomos de emprendedores y la cultura española y los valores españoles no están por el emprendimiento las encuestas de los jóvenes a los jóvenes actuales sobre si tienen ganas de emprender o no y si les motivan según qué cosa son aterradoras seguramente si no se hubieran hecho a nosotros también pero por eso cuando hablamos de deslocalizar los empleos tradicionales por lo mejor el problema no es ese porque si avanzamos en la globalización respecto que posiblemente sea más importante la globalización que es la globalización de la educación el hecho el proceso que ha hecho como decía antes Emilio que un país como India que al principio aportaba mano de obra barata y generaba en los países desarrollados la deslocalización de esos procesos con poca cualificación pues en países como España podían tener dificultades porque lo que producían se les iba fuera pero es que India ahora no produce solo ropa es que sabemos que tiene unos centros de ingeniería de primer nivel mundial y esto como lo ha conseguido eso desde luego es una causa de desigualdad también es que a veces claro ¿qué pasa si un país que es muy pobre un porcentaje de la población no quiero trivializarlo no creo que esto sea así pero ¿qué pasa si en un país que es muy pobre un porcentaje de la población porque accede a educación y es capaz de desarrollarla a ver labores de emprendimiento y de alta tecnología y de negociación internacional tiene más renta se va a producir desigualdad también la desigualdad tiene muchos aspectos pero bueno estaba hablando de estos de estos procesos por cerrar el concepto de educación yo creo que cambia radicalmente educación no es lo que nosotros estamos habituados a hacer yo me educo hasta los 25 años con suerte se voy a la universidad y he acabado esto no es así los procesos de educación a lo largo de la vida están a lo largo del día claro yo necesito que un país moderno tenga asesores educativos que a cualquier persona que está trabajando de manera autónoma y ofreciendo servicios a una empresa de asesores sobre qué servicios las empresas van a demandar externamente y qué tipo de aprendizaje deben llevar a cabo para ofrecer esos trabajos porque repito el empleo va a ser de esa naturaleza y un último aspecto un poco distinto pero que yo creo que también nos obliga a mirar la desigualdad desde ese punto de vista es la revolución demográfica lo que se llama la segunda transición demográfica estamos viendo los procesos de envejecimiento no es que sean importantes son descomunales luego si acaso daré unas cifras sobre las previsiones las proyecciones de población que además están poco sujetas a error del INE por si alguien no las tiene en mente entonces como antes te decía las causas de desigualdad y sobre todo en un país como España aunque no solo yo creo que son las que he mencionado las proyecciones salariales muy diferentes y el paro pero nos estamos enfrentando a unas transformaciones tremendas estructurales que pueden conducir a cambios en desigualdad muy radicales en el futuro y sobre lo que no sé si estamos actuando o estamos pensando en actuar de algún modo bueno si hubiera que que identificar yo creo que convenimos los seres ¿no? en que en que la educación la alfabetización la disposición de habilidades suficientes se presenta como como probablemente el principal factor que que ayuda a explicar esa desigualdad ¿no? y al mismo tiempo el principal mecanismo defensivo ¿no? el caso de Bangalore el caso de la India es 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 muy paradójico ¿no? porque dentro de Bangalore dentro de lo que puede ser esa comunidad autónoma del sur de la India la desigualdad es baja ¿eh? en el caso de la India la desigualdad desde luego la desigualdad es menor en el seno de Bangalore que la que existe entre me dio un ejemplo muy 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 gracioso ¿no? que daba que daba el informe al que antes he hecho referencia el Pew Report en el que en Bridgeport que es una localidad que está una hora hora y pico en coche de Wall Street la desigualdad en la distribución de la renta es más amplia que la que existe en Zimbabue y sin embargo en el seno de Bangalore no, pero es verdad que esa rápida inserción en esa cuarta revolución industrial que hizo Bangalore de la mano como señalaba Alfonso de la instalación de cuatro politécnicos baratos pero buenos cuatro institutos de matemáticas buenos la capacidad de atracción de talento que había afuera y la liberalización de obstáculos para emprender el sectario que daba el Doing Business del Banco Mundial bueno lo ha convertido en 18 años de una factoría que hacía el outsourcing de las tarjetas de crédito de Estados Unidos al principal exportador de servicios informáticos a Silicon Valley la principal partida en la balanza de pagos de India no son camisetas no es confección barata es tecnología informática no es cacharrería ya son servicios es soft no, está claro ¿no? sugiero la película reciente que acaban de escenar sobre Steve Jobs arranca ¿no? con una premonición que hizo Clark sobre algo que decía antes Alfonso o Antonio bueno es que en algún momento el concepto de trabajo habrá que redefinirlo este hombre lo decía en el año 53 porque puede ser decía que alguien coja su equipaje fuera de cualquier factoría pueda en última instancia podríamos decir como dicen algunos defensores de la dinámica de globalización la geografía no existe y lo relevante es la disposición de habilidades y eso eso es una amenaza seria en economías como la nuestra ¿no? ya sé que es un tema que se va a votar Luis en otro debate pero como como Alfonso ha hecho referencia a España yo no puedo vencer la tentación de no hacerlo ¿no? y es verdad que ahí sí necesitamos prestar atención en términos políticos ¿no? en términos políticos en el sentido más amplio ¿no? en política económica de políticas de todo tipo ¿no? comentábamos en ascensor mientras subíamos al debate que un indicador no muy riguroso pero un indicador a fin de cuentas de la relevancia que esos temas están cobrando en el mundo es que buena parte de los más serios son de bancos de inversión ¿eh? Credit Suisse hace el informe probablemente más serio sobre distribución de la riqueza de la riqueza pero Morgan Stanley también acaba de publicar un trabajo sobre distribución de la renta con su propio indicador con un indicador compuesto de desigualdad Morgan Stanley Inequality Indicator donde aparecemos solo para países avanzados solo para países ricos aparecemos en el cuarto en el cuarto lugar de peor distribución en el Gini estamos en el seis pero en lo que es dispersión salarial estamos en una posición estamos en el nueve en lo que es inclusión laboral estamos muy bajos en el cuatro y estamos bastante bien en términos de de estatus en salud ¿eh? y estamos muy mal en lo que comentamos la disposición de alfabetización tecnológica necesaria digamos para esa inserción en el mercado de trabajo ¿no? y una referencia un poco a a políticas yo sé yo sé que es muy difícil luchar contra la desigualdad lo que decía antes José Antonio los economistas siempre se plantearon Ocum lo trató de racionalizar bien ese trade off ¿no? entre bueno entre crecimiento y distribución etcétera ¿no? pero pero yo creo que a lo que deberíamos aspirar por lo menos es a eliminar la predeterminación en la desigualdad ¿eh? es decir uno ya ya no sé si es la edad o que se va haciendo prudente o conservador tiene que admitir lamentablemente que hay una desigualdad que genera el sistema y que incluso como decía Ocum y algunos últimamente buena en la medida en que estimule por ejemplo la desigualdad generada por las diferencias en cualificación puede ser un estímulo un aliciente para para que la población de un país trate de de adquirir estándares mayores pero lo que es un poco triste es que los ganadores sean siempre los mismos ¿eh? es decir uno podría decir hombre tengamos la desigualdad que media bueno pero pero los perdedores son están predeterminados ¿no? siempre siempre son los mismos ¿no? y este es un un problema serio sobre todo en sociedades como como las nuestras ¿no? donde no se había avanzado Estados Unidos se lamenta mucho porque hasta prácticamente la administración Reagan bueno desde la gran depresión hasta entonces habían habían conseguido reducir la dispersión y garantizar algo que es básico ¿no? igual que es la igualdad de oportunidades ¿no? pero nosotros apenas habíamos habíamos generado las condiciones ¿no? para garantizar esa igualdad de oportunidades cuando mucho me temo que el retroceso ha sido tan tan importante que va a costar digamos tiempo eliminar esa predeterminación y es que los perdedores en última instancia sigan siendo los mismos ¿no? 30 segundos complementando esto que dice Emilio porque creo que no hemos hablado nosotros ninguno de nosotros de un tema que no es exactamente lo mismo que la desigualdad pero que está muy conectado y al que está aludiendo Emilio que es el de la movilidad social no ha habido solo un problema de incrementos de la desigualdad sino una pérdida de movilidad social en muchos de los países y uno de los de los hallazgos de Piketty tiene que ver con el hecho de que en la medida en que él se centra mucho no solo en la distribución de la renta sino en la distribución de la riqueza la distribución de la riqueza en la riqueza al nivel que se produce lo que genera es lo que él llama sociedades patrimonialistas me parece que le llama no me acuerdo exactamente el término que utiliza en donde la herencia o es decir lo que ha sido tu padre o tus antecesores determina tus posibilidades futuras y obviamente eso es desde el punto de vista de la configuración social si podemos concebir que la desigualdad es como el colesterol que tiene una parte buena y una parte mala es claro que esta es la parte mala es decir el que no haya movilidad social es una parte mala inevitablemente el debate de julio ¿no? el 19 de abril vais de eso ¿no? vamos a tener un debate sobre transmisión intergeneracional de la desigualdad los dos están conectados a este punto ¿no? porque el debate de la transmisión intergeneracional de la desigualdad va por ahí ¿no? y es muy interesante este punto porque efectivamente en la discusión sobre el crecimiento de la desigualdad en muchos países sobre todo los anglosajones se suele contraponer el factor el elemento que buena parte de los anglosajones nos dice que es bastante no digo que falso pero mucho más parcial que lo que se suele decir bueno estamos ya bastante mal de tiempo pero tenemos todavía un poquito de tiempo ¿no? entonces no me resisto antes de dar la palabra a los asistentes para cualquier cuestión a hacer una última pregunta probablemente la más difícil ¿no? porque es la pregunta casi de prospectiva había otra preparada que también la quiero conectar que es la la lo que diferenciar el efecto de la crisis de estos procesos ¿no? pero pueden estar conectadas ¿no? por eso la pregunta que pediría que se contestara a ser posible en tres o cuatro minutos máximo por ponente primero es este automatismo que se establece por mucha gente en el sentido de que cuando realmente se recupere la economía vamos a volver a los niveles de desigualdad anteriores a los que había antes de la crisis ¿qué parte tiene de cierto y qué parte no? aunque ya creo que se ha dicho algo pero sobre todo en una perspectiva general aunque también se ha introducido en las tres en las tres últimas ¿qué podemos esperar? en nuestro futuro no sé si a largo plazo en el medio paso o incluso el inmediato no sé si la pregunta está bien formulada ¿qué desigualdad nos espera? ¿es irreversible este aumento? ¿hay elementos que nos hagan pensar que puede haber una fuerza compensadora? como se acaba de decir los poderes públicos tienen capacidad para modular esto ya sé que es una pregunta muy difícil ni mucho menos pido un recetario pero si en tres minutos nos podéis dar una contestación a estas preguntas pues vendría muy bien para el debate la primera era ¿cómo era? perdón la posible relación entre recuperación económica debate crisis desigualdad bueno lamentablemente yo creo que está creo que implícito además en las intervenciones anteriores creo que de todos las causas trascienden a la crisis la crisis ha agudizado en algunos casos es español pero también de otros países a través del incremento del desempleo que agudiza indudablemente la desigualdad pero los orígenes de la desigualdad son previos a la crisis y las causas de la desigualdad aunque hay causas que coinciden que se solapan y una ha incidido sobre la otra como citó muy bien Emilio en el caso del libro de análisis de causas de la crisis pero en realidad algunas de las causas también trascienden a aquellas que están en el origen de la crisis por tanto la recuperación mi respuesta rápida sería no garantiza que haya corrección de la desigualdad es más si hacemos prospectiva yo diría la prospectiva para mí la prospectiva es que en los próximos 10-15 años la desigualdad internacional volviendo otra vez al concepto que antes comenté es muy previsible que se siga corrigiendo es decir que lo que cabe esperar es que los países emergentes y en desarrollo sigan creciendo a mayor ritmo que los países desarrollados aunque no tan periodo por tanto seguirán habiendo procesos de convergencia yo espero en cambio la desigualdad intranacional aunque no es una condena no hay fatalismo alguno es decir que si se ponen los medios se puede corregir pero si no se ponen los medios seguirá acentuándose es decir las causas son de suficiente entidad y suficientemente estructurales para que se sigan produciendo entonces ¿hay capacidad para corregirlo? yo creo que sí hay capacidad lo que pasa es que la capacidad digamos tiene que operar hay un reciente libro de Atkinson que es uno de los estudiosos digamos permanentes de la desigualdad que se llama así la desigualdad que podemos hacer me parece que es el título exacto de la traducción del inglés y una de las cosas que dice que yo creo que tenemos que tener en mente es que este factor este fenómeno este fenómeno del incremento de la desigualdad es tan complejo que no basta actuar sobre una clave que es necesario actuar sobre muchas políticas simultáneamente ahora si yo tuviese que seleccionar yo diría hay que revisar como se ha producido la desregulación otra vez a ver que efectos tiene que tiene efectos contradictorios los mecanismos de protección y de negociación salarial tiene efectos contradictorios no cabe decir bueno subamos los salarios mínimos como si eso no tuviese consecuencias puede tener consecuencias correctoras para desigualdad pero amplificadoras del desempleo es decir hay que buscar equilibrios en eso pero llamaría la atención sobre la regulación del mercado laboral llamaría la atención también sobre el fenómeno de la educación y antes se ha dicho como una clave del futuro y hablaría de nuevo recuperar cierto grado de progresividad en los sistemas fiscal lo cual no es solo una tarea nacional sino que en el ámbito internacional en el que estamos no va a haber avances en este campo si no hay una cierta coordinación fiscal internacional es decir una parte importantísima de los problemas de acentuar la tasación sobre los tipos impositivos sobre el capital sobre la riqueza etcétera tiene que ver con la capacidad de movilización de esa riqueza a otros países y eso tiene que ver con la ausencia hasta ahora de coordinación fiscal a pesar de la gran interdependencia de los mercados es cierto que se avanzó en algunos campos de la coordinación fiscal yo creo que la iniciativa BEPS que puso en marcha la OCDE es enormemente prometedora para evitar este problema de lo que se llama eufemísticamente la optimización fiscal de las multinacionales que en realidad es pago donde me da la gana y por tanto pago lo menos posible creo que en eso se está avanzando y hay un avance en la coordinación fiscal pero quedan muchos espacios entre otros los paraísos fiscales a los que es necesario mencionar porque si se quiere avanzar en este campo de la progresividad necesariamente tiene que haber avances en ese otro esos serían mis tres ámbitos preferentes por decirlo así Las experiencias de que disponemos no son nada favorables acerca de que el crecimiento vaya a resolver el tema de la desigualdad y en España en concreto tuvimos una etapa que se nos dijo hasta la saciedad porque efectivamente las cifras eran así donde éramos el país que más crecía de toda Europa además fue un periodo dilatado y la corrección de... La desigualdad por otra parte es difícil yo creo que se había compensada por esta mayor movilidad porque precisamente la desigualdad es lo que dificulta la movilidad la movilidad social precisa de que como ya se ha dicho pues las personas puedan acceder a los créditos que les permitan desarrollar las actividades de emprendimiento y alcanzar los niveles educativos que puedan permitirles pues adquirir otros salarios disponer de unos de un nivel de desarrollo profesional y en los países más desiguales pues esto es difícil claro si las personas menos favorecidas por la renta pues no tienen acceso fácil a los mercados de crédito en definitiva esto abre otra puerta que no hemos tratado hoy demasiado lógicamente porque no se puede hablar de todo aunque ha surgido ya en algún momento y es si en definitiva deberíamos estar preocupándonos de lo que hemos estado documentando que es la desigualdad de rentas la desigualdad en la distribución de renta o de lo que ya se ha mencionado que es la desigualdad de oportunidades los economistas tenemos un consenso de que es esto lo verdaderamente preocupante y tiene como consecuencia la desigualdad de rentas y desigualdad de oportunidades que nos obliga a definir también que entendemos por desigualdad de oportunidades pero que yo me atrevería me atrevería pues me he atrevido a citar pues esto bueno globalmente considerado sería el que toda persona pueda tener un desarrollo personal y profesional suficiente que requiere esto que realmente haya políticas que favorezcan el que acceda al crédito para desarrollar estas actividades de emprendimiento educativas bueno otra cuestión muy importante es la igualdad en el que todas las personas tengan el mismo acceso a la educación y a una educación de calidad y por último algo que no entra en el ámbito de la economía habitualmente pero es importantísimo para el desarrollo económico es una aplicación anónima de las normas en el país que las normas se apliquen a todos por igual porque de otra manera se desfavorecidas en cuanto a alcanzar ese posible desarrollo personal porque las normas no les favorecen a ellos favorecen a otros y en cuanto a qué políticas hacer yo creo sabemos lo que hay que hacer si hay desigualdad de rentas tenemos prestaciones sociales y servicios sociales públicos tan importantes como es la sanidad y la educación que se han visto lamentablemente maltratadas con esta implantación de las políticas de austeridad pero que son servicios que tienden a corregir la desigualdad entendida como la entendamos en países como Estados Unidos donde no existe la atención sanitaria pública el desembolso de las familias en médicos en sanidad es importantísimo y aquí hemos tenido un sistema que a veces nos quejamos porque efectivamente no todo es perfecto pero yo francamente personalmente creo que hemos tenido una sanidad y un sistema educativo razonablemente buenos y desde luego más generoso que otros países entonces que hay que hacer potenciar esto se ha perdido mucho hay que potenciarlo mucho más servicios los servicios públicos son importantísimos para hacer las correcciones de desigualdad entendamos la desigualdad como la es bueno la crisis no está operando igual en todos los países por ejemplo en Estados Unidos ha operado de forma menos adversa que en el resto de economías avanzadas la explotación de la base de datos que tiene Emmanuel Saez y Piketty pone manifiesto efectivamente que se ha reducido el ritmo de concentración en el 1% superior entre 2007 y 2014 en el 2007 ese 1% de la población digamos más privilegiada recibía el 22,8% de la renta generada en el 2014 ha sido el 21,2% pero no es el caso de España por ejemplo no es el caso de las economías que han sufrido no solo los efectos de la crisis sino los efectos en el tratamiento de la crisis esto que ha ocurrido en Estados Unidos no es ajeno a dos circunstancias en mi opinión y hablo muy intuitivamente no tengo ahora evidencia estadística aquí pero está claro que el impacto en la erosión en la renta por habitante ha sido menor que en la eurozona porque aplicaron de forma inmediata políticas de estímulo políticas que no tuvieron que ver con las políticas que se aplicaron en Europa tanto por el lado presupuestario como por el lado de la política monetaria y dos quizá tenga que ver con el impacto diferencial que en la ampliación de la desigualdad tuvieron las retribuciones en el sistema financiero y que una de las vías de la regulación americana como saben fue frenar digamos por lo menos circunstancialmente ya veremos lo que ocurre luego fue frenar esos multimillonarios bonus que en toda la industria del sistema de servicios en España no ha sido así y efectivamente el futuro queda empeñado mientras haya una tasa de paro relativamente elevada haya o no haya como decía José Antonio con bastante razón alteraciones institucionales alteraciones reguladoras que avanzan en esa erosión de la capacidad negociadora de los salarios pero mientras la economía española siga exhibiendo como principales ventajas competitivas el coste de los factores y fundamentalmente el coste del factor de trabajo ahora también el coste de la energía el coste del capital y no tanto no pueda exhibir otras ventajas competitivas distintas me temo me temo que la desigualdad va a seguir siendo la nota la nota dominante porque que pueda tener cualquier gobierno para hacer del sistema fiscal la principal herramienta distributiva olvidándose de eso que llaman los expertos la predisibución y actuar en la postdisibución el margen que tienen las autoridades en una economía altamente integrada para utilizar de forma diferencial la fiscalidad es limitado en ese sentido el propio Piketty ha corregido bastante sobre sobre el alcance que tenía su propuesta de imposición sobre la riqueza y en este simposio en este seminario reciente al que antes me he referido ya habla de que la imposición sobre el capital tiene que ser una medida parcial en una aproximación el llama multisectorial que trate de limitar la acumulación de capital excesiva no solo a través de un impuesto sobre la riqueza como digo sino a través del aumento de la competencia los libros de economía nos dicen que en condiciones de perfecta competencia los beneficios tienden a cero no hay posibilidades de sobreacumulación a través del uso inteligente de la tierra en muchos países el uso de la tierra no tiene el uso más productivo a través de una regulación inteligente también de los derechos de propiedad intelectual o de governance de las empresas y desde luego cruzando transversalmente cualquier política pues en una adecuación de la de la educación de la formación a lo que a lo que a las exigencias competitivas con esto no quiero empeñar ni entre universitarios es muy delicado decir eso poner la universidad al servicio del sistema productivo pero lo que si es verdad es que hay que romper esa suerte de divorcio que hay entre el sistema universitario y las exigencias del sistema productivo tanto en lo que se refiere a la disposición de habilidades como a la generación de incentivos en la dirección que señalaba Alfonso en la asignación de talento como diría Bomol a la capacidad para emprender en lugar de a otro tipo de actividades poco eficientes por decirlo de con buenas palabras ¿no? Pues tenemos bueno muchas gracias por ajustarse a una pregunta tan complicada en poco tiempo ¿no? Tenemos unos pocos minutos hasta y media para preguntas os rogaría que como estamos muy apurados las preguntas no pasen de un minuto para que haya posibles respuestas las hacemos sucesivamente las agrupamos de contestar sí una pregunta muy breve y es que he observado una tensión entre dos de las entre una apreciación y una recomendación la apreciación es que el tipo de trabajo al que nos aproximamos no es el trabajo tradicional sino el trabajo de autónomos en que cada vez estaríamos en una sociedad de pequeños emprendedores y no en una sociedad de obreros en la excepción antañona del término recomendación que se ha hecho una o dos veces cuando se señalaban las causas de la desigualdad y la forma de remediarla y es una potenciación del poder de los sindicatos del poder de negociación de los trabajadores no entra en colisión la apreciación con la recomendación de emprendedores que sitio pueden tener los sindicatos o como se pueden organizar los trabajadores no lo veo bien aprecio una especie no de contradicción pero si de tensión muchas gracias es una observación un añadido una contribución se permiten es breve es justo sobre el tema central el crecimiento de la desigualdad en los países ricos y de donde parto desde el comienzo de la primera intervención de Alfonso Novales sobre los hechos él ha dicho mirando los indicadores de la OCDE no es mucho mayor ahora que antes me he esforzado por aumentar literalmente lo que has dicho pero creo que has dicho no es mucho mayor o no parece mucho mayor bueno mi contribución es la siguiente yo he mirado los indicadores de la OCDE de manera un poco inesperada es decir que he comparado la prosa con los hace poco tiempo hace un mes o así porque me fiaba de la prosa he de decirlo y si miras los indicadores que hay detrás entonces la expresión no es mucho mayor ahora que antes es muy exagerada diría yo es decir que una expresión más 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 en prosa más adecuada a lo que dicen los indicadores que recoge la OCDE y que aporta la OCDE entre el 85 y el 95 hubo un levísimo crecimiento de los índices de Gini algo así como una centésima y como están en una media de 28 o 29 pues la OCDE exagera un poco y dice han crecido en un 10% pongamos por caso pero crecimiento y entre el 95 y ahora el crecimiento es prácticamente nulo y me fui a los indicadores a la base principal de los indicadores que es Eurostat a partir del 95 y me limité a Europa 15 que son los países para los cuales hay indicadores ambos basados en encuestas en las mismas encuestas desde desde el 95 hasta aquí y encontré que todavía la OCDE se las arriba y el reloj digamos para exagerar es decir que es que no hay prácticamente crecimiento en algunos países sí como en España mucho bueno depende de cómo se mire pero en fin hay crecimiento de la desigualdad en otros no y en otros disminuye o sea que realmente mi impresión es que la OCDE exagera en la prosa y exagera en los indicadores que muestra sobre lo que muestran los indicadores de Eurostat sí recientemente ha estado el tratado de París y ya sabemos que son dos grados los que sube la temperatura entonces en términos de qué tanto por ciento puede afectar al incremento de desigualdad eso está estudiado o nos va a pasar lo mismo que hasta ahora con el término de desigualdad prácticamente Explicitando lo que han dicho yo creo que ha faltado en España en la Unión Europea y en las empresas por lo menos en las españolas una voluntad por la gente por los trabajadores por ayudar por quitar desigualdad sino todo lo contrario el poder político está en manos del poder económico debido al dinero y ahí estamos las empresas españolas quieren más reforma más reforma laboral todo el mundo dice la generación joven hay un sentimiento general que lo tiene fatal tanto la preparada como la no preparada hay otros países los que han comentado es la decisión de disminuir la pobreza y luego también nos llama la atención esos tantos porcientos de desigualdad el 1% que tiene no existe el 80% de la riqueza pero luego tenemos el escándalo de las listas Forbes que salen constantemente los millonarios del mundo y de España ahí están en el candelero exhibiendo la desigualdad y las las reuniones de todos los empresarios todos los millonarios con los gobiernos ahí se está exhibiendo la desigualdad así que no importa mucho no quería preguntarles en concreto si en el crecimiento de la desigualdad de la riqueza ha podido tener un papel las políticas monetarias de los bancos centrales en los últimos 15 años que quizás hayan influido en una creación de inflación en el precio de los activos financieros o en general del precio de los activos sin que realmente digamos disociada del crecimiento de la riqueza real que también se ha producido o no sé si podían comentar un poco a este respecto si les parece relevante en un turno de intervenciones de un minuto yo solo me permito un pequeño matiz que los datos más comparables para ver la desigualdad a largo plazo son los del proyecto LIS los del LUS en Boring con STADI porque son encuestas homogéneas y ahí para varios países nórdicos como Suecia o Reino Unido o Estados Unidos sí que será un crecimiento fuerte de la desigualdad pero cedo la palabra a los tres ponentes para que contesten lo que puede tratar de contestar uno cada pregunta según nos han dirigido yo guárdame la última guárdame la última guárdame la última sí, sí yo soy a la primera en realidad y es yo diría vamos yo traje a colación el tema de la capacidad negociadora y de protección del trabajo como causa de la desigualdad que es un fenómeno medido como causa de la desigualdad y creo que es así antes citaba un trabajo que es un trabajo de CART sobre Estados Unidos en donde le sitúa que el crecimiento de la desigualdad en este último periodo debido a estos fenómenos de desprotección asociados a la desregulación laboral son entre el 15 y el 20% y creo que eso es generalizable a otros países pero la pregunta no era tanto que es como yo lo planteé como causa sino hacia futuro ¿qué hacemos? Bueno, yo no sé si el futuro laboral quizás sea una visión yo me siento en esto bastante creo que comentaba al principio su primera parte de la exposición no sé cuál será el diseño del mercado laboral del futuro ni cuál será el trabajo que tengamos que hacer los trabajadores que estén en los países desarrollados en un mundo creyentemente integrado no sé si podemos concedir una sociedad de emprendedores y pensarla así como sociedad de emprendedores es cierto que indudablemente el peso de trabajo autónomo y de formas de organización muy flexibles del trabajo está claramente parece que es una tendencia clara ahora cuando me refiero a reequilibrar eso ahora quizás no sea a través necesariamente de la negociación salarial pero cuando uno ve qué es lo que está pasando en algunos países nórdicos e incluso en algunos que han superado bastante bien en términos de evolución de la desigualdad este último tramo histórico entre otros está el caso de Dinamarca o está el caso con otras causalidades pero Francia observa que este factor de cómo regularon el mercado laboral ha sido clave en la explicación entonces yo lo que planteé si entendemos que esto ha sido una causa y parece que la estadística bien utilizada nos dice que ha sido una causa tendremos que reflexionar acerca de cómo reequilibramos esas relaciones probablemente ese reequilibrio y ahí te daría toda la razón no venga por un formato propio de otros tiempos pero sí es necesario saber que a la hora de reformar los mercados laborales lo hicimos de tal manera que hemos digamos desequilibrado una relación y que bueno hay que estudiar cómo se vuelve a establecer esa relación que muchas veces puede ser por la vía de la protección los mecanismos de la generosidad los mecanismos de la protección y quizás no tanto a lo mejor a través de la negociación estrictamente salarial sindical perdón bueno suscribo lo que dice José Antonio posiblemente he expresado esto en un tono excesivamente digamos extremo y polémico no realmente no creo que la sociedad futura sea una sociedad exclusivamente de emprendedores pero sí como decía mucho más abertadamente José Antonio que no me cabe ninguna duda que el perfil no necesariamente del emprendedor que abre un comercio me refería más bien al profesional de alto nivel tecnológico técnico que habitualmente estamos acostumbrados a ver dentro de las empresas y que muy posiblemente en el futuro muchas de estas personas ofrecerán sus servicios contratados desde fuera y no cabe ninguna duda de que hay un dilema pero es que yo creo que es lo que pretendía apuntar cuando hablaba de estas transformaciones tan profundas yo creo que estamos en un tiempo donde la estructura de la sociedad va a cambiar o puede cambiar de manera muy importante y si no empezamos a discutir las cuestiones sea la desigualdad la pobreza el crecimiento o cualquier otra pensando en que la sociedad dentro de 20 años o 25 años puede ser muy distinta de la nuestra en muchísimos aspectos yo creo que estamos equivocados antes hablaba de envejecimiento por supuesto no cabía en el debate pero no me resisto a dar una cifra mayores de 65 años en España en 1971 hace 40 años era el 9% de la población 40 años después es el 19% las proyecciones de población del INE que es una cosa muy segura salvo inmigración y poco más 2050 está a la vuelta de la esquina es 35 años menos que el que ha pasado en el año el 38% de la población española tendrá más de 65 años es que estamos hablando cuando hablamos de las edades de jubilación y tal verdaderamente tenemos que ver este panorama de las pensiones por supuesto por supuesto que surge en el debate pero es absolutamente fundamental bueno dejo a Emilio que tiene ganas de comentar la última pregunta yo creo que es la pregunta más difícil de contestar porque la evidencia todavía es limitada sin embargo es la más vamos con todos mis respetos es muy sugerente el otro día leía una construcción de un colega muy provocador que venía a decir por fin la Reserva Federal hace algo por reducir la desigualdad en la distribución de la renta porque pone fin a una etapa del ahorro de las clases de las clases medias y es verdad que en su forma más extrema la política monetaria la formulación de de símbolos cuantitativos del cuantitatifishing sí ha favorecido digamos a aquellos inversores en activos de riesgo o con mayor capacidad digamos de movilizar el ahorro en las fuentes de financiación entre distintos destinos ¿no? quien pueda hacer más arbitraje de rendimientos desiguales hacia bonos de alto rendimiento etcétera etcétera probablemente ha sacado partido de esa situación lo que ocurre es que lo que había determinado eso no es suficiente para condenar las políticas monetarias muy expansivas que han practicado los bancos centrales y ahora está practicando casi en solitario el nuestro el banco central europeo porque no hay peor no hay peor de los deudores que una baja inflación o la ausencia de inflación quiere decir que esto hay que particularizarlo en la posición digamos financiera de los agentes en aquellas economías por ejemplo la nuestra donde la posición de de endeudamiento es relativamente elevado probablemente el efecto no ha sido negativo y donde además los tipos de interés están vinculados a a tipos de interés interbancarios como es el Eurigo en aquellas economías en las que los tipos de interés estaban vinculados a los tipos de interés a largo plazo como los dos bonos eran tipos de interés no variables también el endeudamiento elevado y la tasa de inflación muy baja pues probablemente